Musa Salvaje, joven de la cumbia Evo tu sol Cubadera Siento los días en que ya no estás Y yo sigo pensando si te regresarás ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor Que muero si tú no estás Tú dijiste que no, no, no Ya no te vas a matar Me volviste de nuevo Me volviste a engañar ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor Que muero si tú no estás Juan Martín I Esta es tu cumbia Siento los días en que ya no estás Y yo sigo pensando si regresarás ¿Por qué no vuelves amor? ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor Que muero si tú no estás Tú dijiste que no, no, no Ya no te vas a matar Me volviste de nuevo Como tú me volviste a engañar ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor Que muero si tú no estás ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor Que muero si tú no estás ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor Que muero si tú no estás Regresa